Pensando esperarte, doloroso tal vez Escuchame, que aunque me duela la alma Yo necesite hablarte, y así lo haré Nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro En nombre de este amor Y por tu bien, te digo adiós Adiós Y nosotros, que fuimos tan sinceros Que desde que nos vimos, amándonos estamos Nosotros, que del amor hicimos Un sol maravilloso, romance tan divino Nosotros, que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero con el alma Te juro que te adoro No te juro que te adoro Que de ese amor Y por tu bien, te digo adiós El último café ya es...